Y en este momento la ANLA, Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente están reunidos para decidir sobre el polémico muelle que viene construyendo la Armada Nacional en la Isla Gorgona. Pues aunque este proyecto ya tiene licencia ambiental, organizaciones ambientales insisten en que el daño al ecosistema en esta zona es aún mayor al beneficio que puede generar este muelle. Por eso a esta hora saludamos al profesor Juan Armando Sánchez, el es biólogo marino y profesor de los antes. Profesor, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, concretamente, ¿cuáles son los daños ambientales que puede generar este muelle que hoy construye la Armada Nacional? Pues mira, hay varias cosas a tener en cuenta. Bueno, una es que hay como algunas irregularidades en los estudios que se hicieron. No se tuvieron en cuenta, imagínate, animales tan importantes como las ballenas, los delfines, las tortugas. Entonces nos preocupa que no se hayan hecho los estudios previos técnicos para ver cómo el ruido, el ruido que genera la construcción, la cestaña de los botes, posiblemente barcos muy grandes de Colombia y de Estados Unidos tengan sobre estos animales. Imagínate que en los últimos años tú puedes ir a Gorgona y hacer un buceo y ver una ballena. Así de cerca pasa. Entonces la longitud de este muelle, de 170 metros, además de que no se hicieron todos los estudios completos, pues va a amenazar esto. Pero digamos, más allá de pequeños pormenores que de pronto eventualmente se pueden subsanar, es la hora de que nosotros realmente reflexionemos y queremos, con los cambios que hay en la lucha contra las drogas, queremos tener una estación allá. Bueno, cierto, o sea, ese es el gran problema que me parece a mí. Esto lo deberíamos debatir en el Congreso, de ver qué opinan los legisladores animalistas, cierto, de que por algo que te está haciendo en una isla, pues se van a afectar estos animales. Por otro lado, o sea, yo sé que la Armada incluso construye barcos, tiene su propia empresa de construir barcos, y los barcos uno los ve muchas veces estacionados en Cartagena, ¿por qué no hay un barco patrullando alrededor? ¿Por qué tiene que haber una base en Gorgona? Lo que nos hemos dado cuenta es que esa misión que tiene un parque natural, de conservación, de hacer un estudio para la investigación científica, ahora llega uno y uno encuentra personas con fusiles caminando por todo el lado, el paso se ha restringido, el muelle supuestamente va a tener tubería donde le llega gasolina, o sea, que vamos a tener vertimientos que van a afectar los corales y otros organismos. Entonces yo creo que hay que darles una discusión nacional de si realmente queremos esa estación allá o no. Mire, pero la Armada lo que argumenta es que la zona está tomada por el narcotráfico. ¿Cuál es la realidad de esa tesis de que el narcotráfico tiene esa vía de Gorgona para la utilización de sus propósitos? Bueno, digamos, más allá de que... No, Gorgona no tiene nada que ver con narcotráfico, o sea, todo el mundo sabe que el narcotráfico viene del continente. Lo único es que Gorgona supuestamente sirve como lugar estratégico para seguir con el radar a los botes. Pero el hecho de que en este momento haya infantes de marina, oficiales de la Armada, policía, pues lo vuelve en un lugar inmediatamente, pues lo incluye en esa guerra pues interna que tenemos con el narcotráfico. Y bueno, yo no quiero, yo no soy la persona para hablar si la estrategia de la guerra contra las drogas ha funcionado o no. Pero es obvio que si queremos mirar otras opciones, pues llenarnos de estas estaciones y cosas de esas, posiblemente no sea la solución. Por eso yo, mi sugerencia a todo esto es que le hagamos, que se haga un debate de control político sobre este tema, que lo miremos con todos los actores, que escuchemos a la Armada, que escuchemos a los ministros, a los legisladores, al comité científico. Porque más allá de subsanar dos o tres cosas que puedan tener esto, pues yo creo que es una decisión de país que hay que tomar muy bien. Pues profesor Juan Armando Sánchez, biólogo marino, gracias por estar con nosotros en la W Radio. Y bueno, José David, ¿qué nos dicen desde la Armada? Pues Paula y oyentes, tenemos a esta hora en línea al capitán de navío, Javier Bermúdez y Chavarría. Él es comandante de guardacostas de la Armada de Colombia. Recordemos, Paula y oyentes, este proyecto ya lleva por lo menos unos 10 años caminando y se espera que en enero posiblemente puedan retomar esos trabajos. Capitán, gracias por estar en W Radio. Y capitán, ¿cuál es la necesidad de la Armada Nacional de tener un muelle o una base allí en esa zona del país? Bueno, José David, un saludo para todos los oyentes y a la mesa de trabajo. La Armada Nacional viene desarrollando, como tú lo mencionas, hace más de 10 años este proyecto. Resulta que dentro de la estrategia nosotros tenemos un territorio marítimo de 928 mil kilómetros cuadrados. De esos 928 mil, 304 mil kilómetros cuadrados pertenecen a áreas marítimas protegidas. Puntualmente, para hablar en el Pacífico, son 14 áreas marítimas protegidas en ese entorno. La Armada Nacional ha desarrollado una estrategia pentagonal en la cual uno de sus importantes líneas se llama la seguridad ambiental, la cual está enfocada a la contribución a la preservación para la conservación y protección del agua y de la biodiversidad. En esa estrategia se generan dos ejes importantes, uno que tiene que ver con el conocimiento, la investigación y la innovación, y la otra con la capacidad del Estado por velar por esa seguridad y soberanía, que está enfocada a contrarrestar las diferentes economías, amenazas, estructuras criminales, etc. Pero déjeme puntualizarle dos cosas. Primero, la Armada no solamente está enfocada a contrarrestar los fenómenos de narcotráfico, que por supuesto es una necesidad muy sentida. Allá también se contrarrestan los fenómenos de la pesca ilegal, de la flora, de la fauna, de la minería ilegal. A fecha de hoy tenemos más de 20 toneladas de pesca ilegal incautada a nivel nacional. En flora tenemos 7.367 metros cúbicos, eso más o menos son 150.000 árboles que la Armada Nacional ha incautado. Aparte de eso, en temas de fauna hemos recuperado 688 especies. Por minería ilegal hemos capturado 75 personas. Entonces, de manera tal que en esa estrategia la estación de guardacostas de Gorgona se encaja perfectamente, porque es un lugar estratégico que es corredor para toda esa criminalidad que le acabo de mencionar. Entonces, este proyecto data del año 2010. En el 2014 hay que recordarle a la audiencia que hubo el ataque al puesto de policía nacional, donde perdió la vida un miembro de la Policía Nacional. Pero, ya hablando puntualmente del proyecto, en el año 2015 se recibió por parte del ANLA la licencia ambiental. Es una licencia ambiental que nos da la tranquilidad de que existe una mínima intervención y afectación de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque en esa licencia y después con su modificación en el año 2022 para la construcción del muelle, pues la construcción que vamos a hacer de la estación va a ser una zona poblada, es decir, una zona ya intervenida. Y no es una unidad o una base naval, sino es una pequeña unidad militar muy básica, que solamente tiene 28 personas, de acuerdo, la licencia ambiental. Aparte de eso, el muelle es un muelle modular que se va a construir en el continente. Va a ser traído y va a ser instalado. El muelle va a tener también grandes beneficios, no solamente para la unidad militar, sino para la isla en general. Es decir, va a tener un uso dual donde cientos de personas que hacen y visitan esas islas nacionales y extranjeros podrán hacer uso de este muelle. Antes, pues difícilmente una persona con discapacidad o comodidad reducida podría visitar esta isla. Mañana, en el futuro, cuando este muelle quede instalado, se podrá realizar este tipo de cosas. Entonces, de manera tal que quiero decirle que la Armada Nacional ha sido absolutamente rigurosa en cumplir todos y cada uno de los términos de referencia, las medidas de manejo ambiental que han puesto en la aula y en un trabajo articulado con los parques nacionales naturales y el concurso de biólogos, ingenieros forestales, ingenieros ambientales, oceanógrafos. Hemos hecho un trabajo, se ha caracterizado la fauna, la flora, en general todos los recursos hidrobiológicos. Se han hecho estudios arqueológicos, se han regularizado, se han hecho levantamientos oceanográficos y cuando se habla del sistema de combustible hoy en día, el sistema de combustible se va a normalizar porque parques nacionales naturales no tenían un sistema de combustible allá adecuado o no existe en este momento. Pero entonces, Capitán, ¿quiere decir que los ambientalistas están tercamente argumentando su oposición por razones que no son válidas? Pues yo no utilizaría el objetivo tercamente, uno podría entender que ellos como colombianos, como ciudadanos, tienen preocupaciones y son absolutamente válidas. Pero, como le repito, para nosotros los planes de compensación que hemos hecho en los ecosistemas marinos, en los ecosistemas terrestres, todos esos términos de referencia que le hablé, donde se aplican, le voy a poner dos casos puntuales. Dentro de los estudios que se hicieron, nosotros comenzamos a hacer estudios primero en playas de Indigua, después pasamos a estudios en la antigua cancha de fútbol y dentro de la cancha de fútbol se encontraron 27 arborios con epífitas. Esos son individuos, son árboles que se fueron encontrados ahí y eso no nos permitió desarrollar el proyecto ahí. Se encontró, donde íbamos a construir el muelle, se encontró una mancha de coral que estaba a menos de 200 metros, que es lo que dice el Manual de Conservación de Corales del Gran Caribe, y por eso no se construyó ahí. Y el proyecto migró hacia otro lado. Eso quiere decir que por eso se ha demorado este proyecto, porque este proyecto, déjeme terminar con esto, tiene un balance adecuado entre una necesidad militar y una rigurosidad para que cumplamos con todos los términos de referencia de las medidas de manejo que nos exige el ANDA y Parques Nacionales Naturales. Pues capitán de Navío, Javier Bermúdez Echavarría, comandante de Guardacostas de la Armada de Colombia, gracias por estar en W Radio para aclarar esta polémica sobre ese muelle que se va a construir allí en Gorgona. Gracias.